¡Buenas tardes! Muy contento de estar aquí en un día tan importante para Tacna y para el Perú. El día donde recordamos los 90 años donde Tacna regresó a donde nunca debió salir. Al seno patrio, al Perú. ¿Y por qué regresó? Por la voluntad de su gente. Fueron los propios Tacneños que no permitieron, a pesar que pasaron 50 años, se sintieron sintiendo peruanos. Y transmitieron de padre, de madre a hijo, ese sentimiento. Y eso es lo que forma una nación. Los sentimientos que se trasladan de padre a hijo, de madre a hijo. Eso es lo más importante. Por eso es importante también esta oportunidad donde nuevamente nos reunimos con ustedes. Para no solamente festejar, claro, es un festejo, los 90 años de la reincorporación. Pero también la mejor manera de agradecer a Tacna es con nuestro trabajo. Diciendo qué estamos haciendo. Dando muestras de los resultados del esfuerzo. Y por eso estamos aquí, en el distrito de la Iará a los Palos. Un distrito nuevo, pero con muchas necesidades. Y hay que comenzar a atender. Todo no se hace de la noche a la mañana. Pero miren, a pesar de que es un distrito nuevo, aquí nosotros hemos estado hace media hora en Santa Rosa. Donde termina la Panamericana Sur, ya en el límite de la frontera Perú y Chile, en Santa Rosa. Uno antes si venía por la de Ite, o venía de Morrosama, o venía de Hilo, usando la costanera, cuando llegaba a la Llarada, si quería ir directamente hasta la Panamericana, tenía que ir hasta Tacna para nuevamente bajar con una tremenda vuelta. Porque había una trocha. Trocha que ahora ya es una carretera pavimentada. Con una inversión de este gobierno, de 17 millones de soles, hemos asfaltado la carretera que va desde Santa Rosa, los Palos y ya la Llarada. Es una parte. Porque como dice muy bien, los propios pobladores todavía faltan más vías. Porque la Llarada es un distrito grande y necesita más vías de conexión. Pero tenemos que empezar con esas troncales. Y entonces comenzamos por las vías que integra. Integra la playa con la frontera. Además, integra la zona agrícola, la zona urbana. Y cuando llegamos a la zona urbana nos encontramos que las familias tienen su casita, tienen un terreno, pero no tienen el título de propiedad. Y es fundamental el título. Es la garantía de su propiedad. ¿Qué cosa es lo más importante para una familia? Su casa. Y para tú poder edificar tu casa tienes que tener la seguridad de tu terreno. Y entonces es fundamental la titulación. Estamos entregando hoy, en esta oportunidad, más de mil títulos en Tama. Distribuidos en diversos distritos. Pero son mil títulos. Pero faltan más. ¿Usted? ¿Falta más? ¿Mil más? Dos mil más. Hay que hacer poco a poco. Y por eso, en la ley de presupuesto que estamos enviando el día de mañana al Congreso de la República, mañana, el año 2020, tiene que tener un presupuesto. Y nosotros enviamos el presupuesto. En ese presupuesto estamos triplicando el presupuesto para títulos. El esfuerzo que hemos hecho ahora, vamos a hacerlo por tres. Y estamos más presupuesto para que haya, como dicen, más títulos. Son mil títulos. ¿Es importante? Sí es importante. Porque hay mil familias que ya tienen la seguridad jurídica de que donde viven es suyo. Ellos sabían que era suyo, pero no lo podían demostrar. No había el papelito, el documento, qué es lo que vale. Y eso ahora ya lo tienen. Pero tenemos que seguir aumentando. La titulación urbana. La titulación de los predios, también agrícolas, que también es fundamental. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente vivienda, con agricultura, con los municipios y gobierno regional para lograr esa titulación. Pero hay algunas familias que ya tenían su título. Y entonces, hoy día, hemos dado el siguiente paso. A más de 50 familias de aquí, de La Llarada, hemos construido con el programa Techo Propio una casa. Una casa segura, antisísmica, que le da la seguridad a la familia. Ahorita terminando, yo me voy a ir a ver una acá nomás, a una cuadra. Hay una de ellas. No están juntitas, porque nosotros vamos donde está la familia sentada, ahí vamos y le construimos su casa. Pero también hay que seguir construyendo, porque también hay muchas necesidades. Entonces, estamos trabajando. Por eso, la mejor forma de agradecer a la dama tan neña, quien con su fortaleza mantuvo el fervor patriótico en los años de cautiverio, y trasladó de generación en generación ese amor por el Perú, es con trabajo. Y aquí estamos nosotros trabajando. Nos damos un momentito para estar en el paseo de la bandera, para estar orgullosos con las damas, con su población, con sus fuerzas armadas. Pero también tenemos que hacer el paréntesis y venir aquí a trabajar. Aquí, con sus autoridades, el gobernador, alcalde de Pocoyá, y alcalde de Las Llaras, el prefecto, nos acompañan también para ver las necesidades. Aquí está la ministra de Salud, la ministra de Ambiente, la ministra de Educación y el ministro de Viviendas. Estamos como un equipo trabajando. Hay muchas necesidades, pero tengan ustedes la seguridad y la confianza que este es un gobierno honesto, que trabaja cuidando el dinero, que combate la corrupción que tanto daño nos ha hecho. Y para eso necesitamos el respaldo de la población, porque los corruptos se resisten a ser combatidos. Y eso tenemos que trabajar con todo. Y es por eso, atendiendo a su reclamo, atendiendo el pedido y el clamor, es que estamos buscando la salida que constitucionalmente nos permita pasar a una nueva etapa. Con el tiempo, lo que ha ocurrido es que las autoridades han dejado de representar directamente a la población. Nuestras autoridades, la población, sienten que ya no lo representa. Y tenemos que dar ordenadamente y cumpliendo la ley y la constitución un paso siguiente para que ustedes, la población, el soberano, pueda elegir en las urnas las nuevas autoridades. El planteamiento que hacemos nosotros, con mucha humildad, pero con mucha firmeza, y lo hemos hecho exactamente hace un mes, el 28 de julio, de que es nuestra población, la crisis política que existe, no permite ya esperar dos años más para cambiar autoridades. Hagámoslo más rápido, hagámoslo más rápido. Y en un año cambiemos a autoridades. Y cambiemos a todos. Y entonces ustedes van a elegir a los verdaderos representantes. Y no solamente el Congreso, porque nosotros decimos, cuando queremos lo mejor para el Perú, tenemos que tener capacidad de desprendimiento. Y si nos tenemos que ir, también nos vamos por el bien del Perú, para que vengan nuevas autoridades. Y de esta forma, ustedes sentirse representados. Y nosotros seguiremos trabajando donde estemos, siempre, para engrandecer y mejorar el Perú. Así que, gracias por el apoyo. Gracias por la confianza. Y trabajaremos con el mismo esfuerzo, como lo hacemos todos los días, entregando carreteras. Esta semana hemos estado en la Amazonía, en San Martín, en Moyobamba, entregando un hermoso hospital a toda la región de Alto Mayo. Pero así cuando estaba ahí pensando, decía, ¿y cuándo entregamos el hospital Hipólito Unano Intagna? Y entonces tenemos el compromiso para que también ese hospital, que es una necesidad aquí, también se termine. Aquí está, miren, miren ustedes. Está el gobernador regional y está la ministra de Salud. Ambos han asumido un compromiso juntos para poder terminar a fin de año el hospital y el próximo año comenzar la marcha blanca en proceso gradual para que este hospital esté a servicio. Queremos que sea un hospital moderno, como requiere Tacna. Tacna ha crecido. Ha crecido realmente y necesitamos un hospital. Estamos en zona sísmica. El hospital Unano hemos verificado que tiene aisladores sísmicos para que resista un sismo de grado 8, de grado 9, pero necesitamos que se apuren. Eso es lo que queremos, porque ya hemos esperado mucho tiempo y con el apoyo del gobierno nacional, con el esfuerzo del gobierno regional, estamos poniendo todos los detalles y todo el compromiso de terminarlo a fin de año. Así que, si mejoramos la salud, mejoramos la educación, aquí está la ministra de Educación, tenemos que ver cómo mejoramos el nivel del sueldo de los docentes, que es fundamental. Los docentes son los principales actores de la educación y tienen que ser bien reconocidos. Año a año estamos reconociendo eso. Mejoramos la educación, mejoramos las carreteras, entregamos títulos, construimos casas. Entonces, ¿estamos trabajando a favor de los peruanos? Así estamos trabajando y eso normalmente no se hacía y eso es lo que queremos nosotros hacerlo hasta el último día que estemos y es mi compromiso. Hoy, 28 de agosto, día importante para el Perú de la reincorporación de TACNA al Seno Patrio, el compromiso de seguir trabajando, como hicieron los héroes, con esa enseñanza que nos dieron a todos nosotros, poniendo todo nuestro esfuerzo para engrandecer la llarada, engrandecer TACNA y hacer más grande y desarrollado nuestro querido Perú. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.